Música Muy bien Aventura TV estamos aquí en lo que sería el Santa Catarina Custom Show 2019 Rodrigo ya estamos contigo acá en Itayaí en esto que es el centro de eventos de acá de centro de eventos Centro de eventos de Itayaí que es el lugar donde se hace Santa Catarina Custom Show Dando un poquito de historia comenzó donde era Unipraia ahí cerca del barco pirata para la gente que conoce Un poco de Camboriú y quedó chico con el tiempo y hoy en esta edición que sería la novena Estamos encontrando de que está impresionantemente quedando chico también porque hay cada vez más grande Cada año que vengo es más, más están, esto se va ampliando y hoy con toda seguridad podemos decir que uno de los mejores eventos El Mercosur si no es el mejor dentro del calendario de eventos de vehículos antiguos de coleccionismo aquí en América Latina ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Todo bien? Ya en esto que es una edición más del Santa Catarina Custom Show Legal, gracias por prestigiar de nuevo, estamos muy felices con el resultado del trabajo que estamos haciendo Vimos el evento tomando fuerza y nos adaptamos a las necesidades de la demanda que viene Las oficinas están cada vez más engajadas en presentar proyectos cada año en el evento Y recibió gente de todos los lados del Brasil y aquí de América del Sur Entonces, a gente ficou muy contentos con el resultado del trabajo Realmente algo diferente, la gente está viajando En los programas anteriores dijiste que la idea este año era de agarrar su vehículo antiguo y viajar, hacer ruta Y te cuento que cuando veníamos de Ciudad del Este, vimos en la ruta muchísima gente Había gente inclusive tanto de Ciudad del Este viniendo para acá como también de Foz de Iguazú Por lo menos en nuestra región vimos que vinieron andando Y es interesante eso porque son vehículos de muchos años, hay vehículos que uno va a decir ¿Cómo esto puede estar circulando tan viejo? Y es impresionante como la gente cuida y hace que tenga su vehículo en 100% en lo que es para poder viajar y hacer ruta también Y acá uno encuentra todo lo que es accesorios, todo lo que es repuesto para vehículos también La gente se prepara mucho cada año y dice bueno yo voy a buscar para mi repuesto de mi combi antigua por ejemplo O de mi Ford antiguo, encontrar de todo acá Ese mix de productos e servicios a gente consegue reunir um universo bem legal Entonces la persona que está haciendo un carro, que quiere customizar un carro, va a conseguir encontrar varias opciones aquí De ejemplos de vehículos prontos como los que están en proyecto Y es muy legal, a gente ve así a cada año el pessoal se empenhando más, el pessoal vindo de longe dirigiendo Se programando para volver al calendario anual para venir, ellos hacen la revisión de los vehículos, vienen con un apoyo Se planejan y viajan a longas distancias y a gente se está muy honrado con toda esa determinación y ese empen de venir tan longe Porque a gente tiene un carro antiguo, sabe como es andar en la calle, siempre se está tenso Entonces, es muy genial, a gente está muy feliz con esto Realmente vemos ya este año de todo un poco Gente haciendo tatuajes, barbershop, lo que es los talleres que customizan los vehículos Estamos viendo más talleres también, más empresas Y lo que más nos sorprendió, desde el momento que entras a las 8, a las 10 de la mañana acá Hasta que termina, la gente va a decir, estamos escuchando música ambiente No, es una banda, un grupo que está tocando Termina uno, comienza otro, hay gente, hay grupos de la Argentina Que todo este es el estilo que combina con lo que es el evento Un jazz, un blues, también un rockabilly, verdad Y todo ese estilo, venimos escuchando acá De repente uno se da y mira, no puede ser que está tocando todavía Desde que comienza hasta que termina Y eso sorprende porque no hay una música que está tocando O músicas comerciales, sino que son bandas que están tocando Que bueno Rodrigo, vemos de todo un poco Y es impresionante, la gente colecciona vinilos, discos de vinil La gente colecciona chapas de autos, quien colecciona bicicletas Liaturas, liaturas de carro Tiene de todo, hay gente que colecciona los cartazes del evento Eso también, verdad El pessoal va cada año adquiriendo, está coleccionando la arte de los cartazes Este año está muy lindo, el diseño está muy bueno, cada vez mejor Y el año que viene ya completa 10 años, ya pasó voando esto Y la programación que usted dijo, es repleta de shows, de presentaciones Ahora aquí atrás de nosotros en el palco, va a iniciar el concurso de hipnapses Que es uno de los grandes momentos del evento también Entonces hacemos un evento voltado a la familia No sé si usted reparó, bastante criança, nenén con carrera Entonces queremos un ambiente muy familiar De estar así el día entero aquí, disfrutando dos días inesquecibles Que bueno, excelente Como que dijiste pin-up Pin-up son gente, las chicas que se visten como si fuese a carácter, como ustedes le dicen A rigor, de lo que era de los años 50, 60 Entonces, es algo muy interesante de ver Y solamente vi acá, en todos los eventos que fui dentro del Mercosur Solo vi acá esa lección de pin-up Y me parece muy interesante porque hay chicas de todo el Brasil Concursando, vistiéndose con indumentaria, lo que era de esa época Que bueno Rodrigo, muchas gracias una vez más por invitarnos Y estar ahí, la gente vio en imágenes todo lo que es el evento Y invitándole a la gente, cada año nosotros decimos No te pierdas el año que viene porque viste lo que es ahora Bueno, muchísima gente, muchos amigos vinieron este año Y dijeron, sí, es mejor de lo que vos nos dijiste el año pasado Vuelvo a decir, ustedes están viendo esto, vieron imágenes Así que el año que viene, se preparan para venir aquí En lo que va a ser el 10, el décimo evento, el número 10 Va a tirar como nosotros decimos, la casa por la ventana Va a ser una fiesta total, décimo Va a ser algo diferente, va a ser algo lindo Y más amplio, inclusive cada vez más grande Así que muchas gracias Rodrigo Y mucha suerte y vamos estar todos los años si es que podemos Va a ser siempre un placer Tener você aquí, que ya acompaña a nosotros Varias ediciones ahí, a gente siempre Y vamos a estar feliz de tener você por perto Gracias Valeu, gracias 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 Gracias